...que con el color de los reinos latinoamericanos cautivan al público en cada escenario. Quienes van a representarnos en nuestro país, en línea del mar, en el 24, muy poquito tiempo, llevando la bandera de nuestro país a la Quinta Vergara. Haciendo historia, una vez más en el escenario, en momentos, en esta cuarta luna, recibimos el grupo Aire. ¿Una apreciación sobre lo que va a venir ahora, dentro de poquito, en la actuación de esta noche? Bueno, básicamente disfrutar, disfrutar. Cuando uno tiene la posibilidad, la oportunidad de, no solo de pisar el escenario de Atahualpa y Panky, no solo de encontrarnos siendo parte de este festival, no tiene mucho más que hacer que agradecer. Sobre todo en esta noche, que hemos compartido, que ya hemos empezado a compartir desde el comienzo de la jornada, con amigos, con compañeros que, bueno, nada, no hacen otra cosa más que darle vida a nuestro alma. Estamos viendo un público que está recibiendo cada propuesta musical con un respeto total, y de verdad que va a ser un gran ciencia. Ojalá que sí sea. Vamos con una rompita de preguntas para los queridos comunicadores. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, chicos. Bueno, feliz de vernos, tantas veces en el escenario. Felicitamos, como dijo acá el colega, por representar a mí en Chile, llevar la bandera, la patria de todos nosotros. Y, bueno, quiero la pregunta justamente, ¿cómo fue la sensación cuando recibieron la noticia que van a representar ahí a Viña del Mar? Bueno, tremenda. Bueno, buenas noches también. Es un enorme privilegio, ¿no? Sentimos, de alguna manera, una responsabilidad muy grande. Pensamos llevarla con todo el amor, con todo el compromiso, con todo... Vamos a tratar de llevar nuestra mejor versión y tratar de proponer esta canción, la canción que nos vivió el coro, la luna que queremos un montón. Y vamos, por sinceridad, a tratar de hacerlo la mejor versión que se pueda, con la premisa de disfrutar al máximo, ¿no? Una experiencia que seguramente la recordaremos para siempre, en donde seguramente aprenderemos y no queremos perder detalle de poder absorber todo eso. Siguiente pregunta. Bueno, un poco, siguiendo con la pregunta del colega, ¿por qué eligieron la canción esta para presentarla, no otra? Y, además, ¿cómo se preparan ustedes en el sentido de que no va con sus músicos, sino que la música son a vos pañinos? Bueno, creemos que, entre otras canciones, la luna ha sido, de alguna forma, la síntesis de la búsqueda sonora, de la primera etapa, ¿no?, de la primera etapa, ¿no?, de aire. Cuando hablo de primera etapa, hablamos del primer disco, fundamentalmente. Una canción que nos hizo acordar mucho a todas las sensaciones que fuimos sintiendo cuando escribimos con el poni La noche sin ti. Y empezábamos a notar de que la canción, de una manera muy amable, se nos iba de las manos y empezaba a manifestarse en otras versiones y dejaba de ser de quienes la habíamos escrito y quienes la cantamos en su primera versión, ¿no? Con La Luna nos pasa algo parecido. Fundamentalmente encontramos que hay un punto de equilibrio entre el sonido folclórico a través de los instrumentos. Es una canción que, si bien tiene otras características también, además de los sonidos folclóricos, es una canción que está grabada con guitarra criolla, con cajón peruano, con bombo luguero, con un cuatro venezolano. Y sentíamos que era, a nivel símbolo, a nivel simbología, era la canción adecuada para representar no solamente la música de nuestro país, sino en toda la música de Latinoamérica. Muchas gracias. Acá atrás, Alejandro Belén, provincia de Buenos Aires. Sigo con el tema de Viña del Mar, vamos a sacar de cubo. 600 temas argentinos se presentaron. No sabía. No tenía ni idea. ¿Qué dato? No sabíamos, ahora nos agrandamos. Viste, 600 temas de la propuesta que llevaron los distintos músicos, compositores de Argentina. Así que, para ustedes también, que la Luna no solo tenga esta participación internacional, sino que a través del país han sido los que es número uno. Es un dato que no sé si lo teníamos muy presente. No, 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 bueno, no sabíamos. No, 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 la verdad que no. Yo me interé, yo me interé con él. Y bueno, como decía el coro hoy día, ¿no? De alguna manera, sentimos que llevamos la voz de todos los cantores argentinos, representándolos en esta canción, ¿no? Así que, no solamente va aire a Viña del Mar, sino todos los cantores argentinos. Siguiente, claro. Chicos, aquí, Marcelo Garán. Sí, querido. ¿Cómo andan? Bueno, supongo que lo que pasó en los 60 volvió a pasar a los 90. Digo, en Santa, todos saben, no digo nada nuevo, apareció el chacharedo, aparece todo lo que pasa. En el 90 y pico aparecen los noches de dos y aparecen un montón de grupos que tenían sonoridades parecidas. Y hoy aún hay grupos que tienen la sonoridad de la noche edad fuertemente arraigada. Lo cual no es una culpa de nada, sino simplemente que es una referencia directa. Ustedes también la tuvieron en el principio, obviamente. ¿Cómo han hecho para despegarse de eso y para tener esa identidad propia que hoy se saquen la cabeza, efectivamente, de lo que vive Salta y la ilusión? En lo personal creo que ha sido muy importante poder entender cuál era nuestro rol adentro del mapa. Como bien dijiste, Salta data de chalchalero, fronterizo, cantor del alma, nombradores y tantos otros que seguro también han tenido el mismo valor, aunque quizás no tanta popularidad, ¿no? Como Tumparenda, el cuarteto vocal Salta y tantos otros, ¿no? Muchos de ellos de la mano de Listo Nieva. Y a partir de ahí poder empezar a entender que cada quien ha trascendido y ha podido dejar su huella en el libro de la historia del folclore por la única razón por la cual se la jugaron con su identidad, ¿no? Es un trabajo que con aire hemos intentado enfatizar a la hora de la composición, a la hora de nuestro sonido, a la hora de producir nuestros discos. Hemos tratado de poder entender que el lugar en donde más nos identificamos con la música, sin lugar a dudas, va a ser el que a mejor destino nos lleve, ¿no? Por supuesto, cuando uno es adolescente, agarra los referentes, agarra los referentes en calidad de ídolos y va aprendiendo, ¿no? Y va aprendiendo a través de una suerte de imitación que conforme pasa el tiempo empezamos también a madurar en ese aspecto, ¿no? El folclore es tan generoso que nos da y nos presta raíces a todos para que cada quien pueda poner ahí un poquito de su color. Bueno, vamos con la última pregunta. Buenas noches. Buenas, hola. Buenas noches a todos. Bueno, primero que nada, felicitaciones por este logro. Soy Pia, del diario digital de Rubio por Flores. Y les quería preguntar, en realidad, consultarles, ¿cuáles son sus recomendaciones para los capaces, futuros grandes, talentos, teniendo en cuenta su trayectoria? Bueno, recién cantó Maggie, que se canta todo y que es una artista extraordinaria, como hacía mucho que no veíamos. Sin lugar a dudas hay un montón de otros artistas que si nos ponemos a enumerar seguro nos olvidamos de alguien y son muy justos, ¿no? Pero, bueno, a nosotros nos parece encantadora la propuesta de Maggie. Y el 2x1, el trío de los hermanos de Lamea, junto con Ariel Sánchez, que son unos virtuosos impresionantes. Y, bueno, fundamentalmente también porque tienen esto, ¿no?, que hablábamos hace rato con Marcelo, la inquietud de tener una impronta original y propia y genuina que tanta necesidad el folclore tiene de las nuevas corrientes positivas, de las nuevas propuestas, sin ánimo de renegar de la historia y de la tradición y de todas las canciones tradicionales. A todos nos encanta cantar Samba por Olvidarte, amamos a Daniel Toro, aprendimos, pero también entendemos de que nuevos referentes, como el caso de Maggie, como el caso de 1x1, son importantes para que la vigencia del folclore siga en alto. Los despedimos con un fuerte aplauso para... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!